Aleluya, si señor, si es para darse lo más fuerte, Aleluya Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Tengo al alante que estás tú Y cada día sé Más como tú Dice esta la señal del principio Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Tengo al alante que estás tú Y cada día sé Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo lo que tengo es tuyo Yo quiero un venguaje Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Yo quiero un venguaje Para que crezcas tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego un venguaje Quebranta mi corazón Yo quiero un venguaje Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Díselo, yo quiero menguar Yo quiero menguar Para que crezcas tú Díselo, díselo otra vez, Señor Aleluya, que tú y yo mueras Que tu voluntad mueras Para que pueda resucitar en ti, vivir en ti Que ya no se haga tu voluntad, sino la voluntad de Él Díselo, díselo fuerte a Él Yo quiero menguar Para que crezcas tú Aleluya, Aleluya Por eso podemos decir que todo es de Él Todo es de Él Aleluya Ya lo vivo yo Ya lo vivimos nosotros Ya Cristo vive en nosotros Nuestra voluntad muerta Para que Él vive en nosotros Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Entrego mi voluntad A ti Dile todo lo que soy